¿Está claro? Si usted ya entendió eso, ya, ya, Cheminín, se acabó la paracha Eso fue todo Ya se acabó la paracha ¿Lo entendió? Entonces, cuando usted está en pecado, ¿qué tiene que hacer? ¿Ir a traer una gallina? ¿Llevarle una gallina al cura? ¿Traer un borrego? Ah, por eso es que Pablo dice El final de la ley es machía O sea, ese ritual iba a estar hasta que viniera ¿Quién? Esa ley ritual iba a quedar hasta que viniera ¿Qué? Iba a quedar abolida hasta que viniera ¿Quién? Machía Y en machía, ese sacrificio se iba a perpetuizar Iba a ser eterno Y para siempre Entonces, si tú buscas otro mediador Que a María León, que al negro Felipe, que al negro Chongo Que fuiste donde, que fuiste donde el hino amazónico Y dijo, tráigame dos tórtolas Vaya, búsqueme un chivo para matarlo Esos sacrificios Por más que los haga cualquiera que diga que tiene Torah Son sacrificios que ya no son aprobados Son rechazados porque ya hay un sacrificio perfecto Encaxule eso por favor en su cabeza, ¿sí? Por favor, encaxulelo Porque viene un loco Y de pronto lo pone a matar chivos diciendo que es Rabeno Muchas gracias Entonces vamos a mirar Los israelitas llevaron hasta delante de la tienda del encuentro Lo que Moisés había ordenado Y toda la comunidad se acercó y permaneció de pie ante el Señor Entonces Moisés dijo, esto es lo que el Señor ha ordenado Háganlo Y el Señor se manifestará Y ustedes con, a ustedes con gran esplendor Ese fue el día Que se inauguró el templo Aló El octavo día Entonces el octavo es lo sobrenatural El milagro Lo que no podemos comprender El mundo del espíritu Lo que es sobrenatural Y vemos como siempre el espíritu de Yahweh Es su nube, chequina Quiere moverse en medio de nosotros Siempre que Yahweh Quiere moverse en medio de nosotros Su pueblo Lo que le impide Que su presencia se mueva en medio de nosotros Es el pecado La palabra dice que la paga del pecado es muerte Y por esta es la razón Que Yahweh pidió sacrificio Para que alguien tuviera que morir Y no el oferente Entonces Con el sacrificio ¿Qué era lo que se hacía? Se pagaba el pecado Ahora Nosotros lo que tenemos No lo valoramos Dice la palabra Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonar Nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad La sangre de Yeshua No limpia pecados Pero el que cambia nuestra conducta Porque usted puede estar perdonado Y usted queda con las ganas De hacer lo que hacía antes Y puede seguir viniendo a la iglesia A la congregación A la sinagoga Reincidiendo en lo que hacía antes Porque está perdonado Pero no está libre Ni renovado Ni educado Ni formado Ni transformado Porque le hace falta ahora conocer A otro O la otra manifestación del Padre Que es el Espíritu Santo Porque en la vida suya Usted tiene que conocer Tres niveles Tiene que conocer al Hijo Tiene que conocer al Espíritu Y tiene que conocer al Padre El Padre está al final En el lugar santísimo A la entrada Usted conoce a Yeshua Que lo perdona Pero usted tiene que entrar A conocer la vida del Espíritu A comer los panes De la propiciación Porque si usted no avanza Usted se queda nada más En el atrio Como un creyente salvo Pero pobre Octuso Ignorante Atrasado Sin renovación Con una fe ingenua Muy bonito Muy buena gente Muy precioso el hermano Pero retrógrada Maleducado Porque se quedó nada más En el atrio Y no siguió caminando Para allá Para adelante Entonces una persona Que recibe un milagro Que recibe al Señor No basta con venir una vez Tiene que pasar Al otro nivel Que es conocer al Espíritu Y después Llegar Donde está el Padre Muchas gracias Hermano Hay algunos Que se devuelven Para atrás Llegan hasta el atrio Y les da miedo Seguir adelantándose Y por eso Y por eso se quedan Como los pollos Como dijo Pablo Ustedes ya deberían Ser maestros Pero son carnales Pero son carnales Son niños ¿Tú sabes que es un niño? Aquel que toda la vida Está dentro de la congregación Y no ha madurado Porque no ha conocido Al Espíritu Ni ha conocido Al Padre Y son creyentes Milagreros Solamente llegan A pedir misericordia Al Señor Cuando se meten En problemas Señor Es que yo me estoy Reconciliando Porque es que Que día me encontré Con una persona Y me dijo Yo tengo que regresar Porque desde que Me fui a la congregación Me ha ido mal Es que tú no debes Regresar por eso O sea que si te fue bien Entonces te quedaste Con el diablo Tú no tienes que ir A la congregación Si te fue bien O si te fue mal Tú tienes que buscar Al Eterno Porque Él es la esencia De tu vida Es que Si me va bien Yo le prometo A la Virgen del Carmen Que le hago una visita De rodillas Esos son sacrificios estúpidos ¿De dónde hemos heredado Todas esas tonteras? De allá De Roma Yo tengo que buscar Al Señor Me vaya bien o mal Lo tengo que amar O sea ¿Usted ora nada más Cuando tiene necesidad Un milagro O usted tiene Por disciplina orar? Hay alguien Que todos los días ora Porque esa es su disciplina Pero hay alguien Que ora nada más Cuando tiene problemas Cuando tiene que Cuando se le va Al marido Cuando le llega La suegra A la casa Dice Liberación Rabino Entonces El eterno Nunca se va A manifestar Cuando hay incompatibilidad ¿Qué es lo que Que es lo que te hace A ti incompatible Con el eterno? Tu pecado No busquen Rieguitos mágicos Ni patas de conejo El eterno lo que quiere Es que tú cambies Si usted está buscando Colgar una pata de conejo Una sábila Una mesusa Para que le vaya bien Eso es netamente Brujería Y fetichismo Es lo que dice La palabra Segunda de Corintios Capítulo 6 Verso 8 Los que no me están Entendiendo Es porque se están Haciendo los mensos 7.1 No puede haber Nada en común Entre el templo Del Señor Y los ídolos Ya conmigo Incompatibilidad Usted le echa Sal al café A ver ¿Quién le echa Sal al café? Nadie le echa Sal al café Sería muy ridículo Ah bueno ¿Cómo piensas tú Que el eterno Va a fluir en ti? Si hay pecado Si hay malas obras Si hay mala conducta ¿Cuántos son Templo del Espíritu? Ah bueno Entonces hay que Limpiarnos Porque dice la palabra Que no puede haber Nada en común Entre el templo De Dios Elohim Y los ídolos Porque nosotros Somos el templo De Elohim Viviente O sea que Todo lo que es Incompatible con él Hay que echarlo Para afuera Como él dijo Viviré Y andaré Entre ellos Porque el eterno Mandó a hacer el templo El Miscan Estamos en Cheminí ¿Por qué Quiso mandar El eterno A hacer el Miscan? Porque él quiere La chequina Su presencia Quiere andar En medio de nosotros Viviré Y andaré Entre ellos O sea que Él siempre Ha querido Manifestarse Yo seré Eso Elohim Y ellos Serán Mi Pueblo ¿Qué quiere El eterno Contigo? Establecer Un matrimonio Establecer Una relación Pero ¿Por qué Se daña Esa relación? ¿Por qué Mandó a limpiar El Miscan? ¿Por qué Mandó a traer Sacrificios Por los pecados? ¿Por qué Mandó a que el Pueblo Se reconciliara? Porque si tú No te reconcilias Te reconcilias Con él Él no puede Manifestarse En tu vida Por eso También dice El Señor Salgan Salgan De medio De ellos Ay es que Yo quiero Que este mes El Señor Me bendiga Y todo este Año El Señor Me bendiga Pero ya Dejaste La moza Que tenías Ya dejaste De ser Homosexual Ya dejaste El novio Que tenías Ese Homosexual Que tenías Ya dejaste El marido Que tenías Ya dejaste Los torcidos Dejaste De hacer Cosas malas Entonces Hay gente Que quiere Que el Eterno Lo bendiga Y que el Eterno Le tape Su pecado Y el Eterno Es incompatible Con las cosas Malas Que hacemos Salgan De en medio De ellos Y apártense No toquen Nada impuro Entonces Yo los recibiré Hablar De esto En este tiempo A los protestantes Que se han Vuelto Corruptos Una iglesia Tercermilianista Mundana Cómoda Hablar De esto Los que me Están Escuchando Es como Estar Escuchando A Pedro Picapiedra Estos mensajes Ya no se Oyen La gente Quiere ir A la iglesia Pero Traqueteando Robando Haciendo Torcidos Llevando Doble vida Y después Cuando tienen Problemas Rabino ¿Por qué no Ora Por la moza Que tiene Mi esposo Para que se Muere Yo poderme Casar Con él Perdón Con fulano Para poderme Casar Con él Hay muchas Mujeres Que buscan Ángeles Sicarios Que les Maten Las mujeres A los maridos Para ellos Casarse Con él Tú no Puedes Obligar Al eterno Que te haga Algo Que es Incompatible Con tu Conducta Vamos a Hablar Seriamente ¿Estás Buscando Del eterno O Simplemente Lo estás Buscando Por emergencia Como Maduro S.O.S. ¿Sos O no Sos Bueno Algunos Si están Como Maduro Porque no Entendieron El chiste Por eso También Dice El Señor Salgan De En Medio De Ellos Y Apártense Apártense De Que Cual Pecado Estás Andando Con Prostituta Estás Andando Con Traqueto Estás Andando Con Gente Mala Estás Andando Con Paracos Con Guerrillos Con Gente Que Mata Con Gente Que Salga De Ellos No Toquen Nada Impuro Yo Lo Recibiré Y Seré Un Padre Para Ustedes Y Ustedes Serán Mis Hijos Y Mis Hijas Dice El Señor Todopoderoso Entonces En el Capítulo 7 Verso 1 Porque Yo Quiero Enlazar La Parachá Con Las Palabras Paulinas Del Racha Saúl Así Pues Queridos Hermanos Estas Son Las Promesas Que Tenemos Que Él Va Andar En Medio De Nosotros Por Eso Debemos Mantenernos Limpios De Todo Lo Que Puede Mancharnos Tanto En El Cuerpo Como En El Espíritu En El Temor De Lo In Procuremos Alcanzar Una Completa Santidad Entonces Aquí Pablo Dice Que No Agarra El Eterno Como Bombero Nada Más Cuando Tiene Problemas Sino Que Tenga Una Relación Íntima Con Él Que Se Aparte Del Mal Que Le Diga Al Espíritu Santo Que Lo Cambie Que Lo Transforme Que Rechace El Pecado Porque Hasta Que Tú No Rechaces El Pecado El Pecado Te Mata El Pecado Te Contamina El Pecado Abre Puertas Para Que Los Demonios Entren En Tu Vida Hay Una Transferencia Espiritual Hay Una Contaminación Espiritual Entonces Cuando Te Vuelves Te Contamina El Espíritu Santo No Va A Tener Compatibilidad Contigo Porque El Espíritu Santo Es Santo Es Puro Entonces Que Tenía Que Hacer El Pueblo Purificarse Y Que Es Purificarse Santificarse Y Que Santificarse Salid De Medio De Ellos Y No Toquéis Nada Inmundo Si Usted Quiere Tener Una Relación Con El Eterno A Usted Le Va A Tocar Pagar Un Precio Si Usted Es Un Creyente Guachihuasi Chafa De Medio Peso Haga Lo Que Le De La Reverenda Gana Pero Si Usted Quiere Tener Una Buena Relación Con El Eterno El Eterno Le Está Diciendo Que Usted Tiene Que Pagar Un Precio Y Yo Creo Que No Es Más Alto Que El Pagó Yeshua Que Dar La Vida Por Usted Para Perdonar Sus Pecados Solamente Usted Tiene Que Invocar La Sangre Del Cordero Y Separarse Del Pecado Así De Fácil